Hola a todos, mi nombre es Katherine Tobar, soy técnico de Cielos Panels y el día de hoy les voy a hablar sobre tendencias de manicure. Para empezar les quiero comentar los tonos nude, los tornasol y los neón son los que más fuerza están tomando este año, entonces les voy a explicar cada uno y algunas combinaciones que se pueden hacer. Los tonos nude siempre van a estar caracterizados por el francés clásico, por los tonos grises, tonos piel y tonos tierra. Esos tonos van muy bien en todos los tipos de piel, se ven bien si los combinamos de pronto con un brillo mate porque les va a dar una sobriedad y una elegancia que podemos utilizar en cualquiera de los eventos que vayamos a asistir, de las prendas que vayamos a utilizar, son muy versátiles entonces están muy de moda, además no solamente en esmalte sino también en labiales, en sombras, en prendas de vestir, en zapatos, entonces combina muy bien con todo lo que vayamos a utilizar. Estos tres tonitos han tomado mucha fuerza y obviamente que nuestro francés clásico jamás pasará de moda, entonces es muy versátil, es muy lindo y es muy útil para muchas cosas que necesitemos hacer. Los tonos neón van muy bien combinados con estos tonos, se usan solos, de pronto para ir a la playa, unas vacaciones, una fiesta que tengamos, nos van a resaltar mucho, van a hacer que nuestro protagonismo también se lo lleven las uñas porque a veces las uñas pasan a un segundo plano y estos tonos nos ayudan a generar un poco de protagonismo en ellas, entonces combinamos dos tonos y damos la combinación perfecta, damos la pareja perfecta porque sale con cualquier cosa que vayamos a utilizar en cualquier evento que nos vayamos a mover. Se está utilizando mucho hacer una base con tono nude y hacer una media luna de francés en un tono más fuerte o se está utilizando todos los colores neón en cada uña, un color diferente en cada uña para resaltar más. Otros tonos que están tomando bastante fuerza son estos tonitos agua marina, pero pastel, ya no tan cargado, ya no tan fuerte, sino más pastel y también los tornasol, los brillantes, los metalizados e insisto en que son muy versátiles, entonces van a resaltar con cualquier cosa que utilicemos, a veces se combina un color tierra, va muy bien con cualquier tono de piel, pero se le hace una decoración con un tornasol, con un brillante, porque va a haber una caracterización diferente. Algo que también entró con mucha fuerza este año, aunque viene también del año pasado, son los glitter, que son los que nos dan un toque brillante. Muchas mujeres les encantan las uñas, solamente el francés, muy sobrio, muy, muy, plano, pero entonces para quitarle de pronto un poco lo plano, le colocan este brillo y lo que hace es darle un toque muy femenino, muy casual, no se va a ver mal ni en el día ni en la noche, sino que todo el tiempo va a mantener las uñas impecables, es muy útil y muy versátil. También esos mismos glitter están tomando mucha fuerza respecto a los peinados y el maquillaje, ya que nos llama mucho la atención el iluminador, el brillo, de pronto un poco de glitter en el cabello, entonces en las uñas contrasta perfecto con lo que hagamos con nuestro maquillaje, con nuestro cabello y con nuestras prendas de vestir. Las decoraciones que podemos utilizar con estos esmaltes vienen muy variadas, entrando en el 2017 tomaron muchísima fuerza las mandalas, todo lo que era combinación de colores neones, súper fuertes, entonces aplicábamos una base muy clara y colocábamos mucho color en las mandalas. Ahora, a medida que hemos ido avanzando este año, ha tomado mucha fuerza nuevamente los atrapasueños, pero no los clásicos atrapasueños, sólo la plumita negra, sino ya se hace un fondo nude, fondo claro, se hace una pluma, un atrapasueños, pero entonces le vamos a combinar un tono neón o de pronto con un tonito aguamarina pastel y eso lo que hace es dar como más impacto en la uña y que de todas maneras se vea muy sobria. Otra combinación que se puede hacer y que queda muy bonita para la decoración es el glitter. El glitter viene en todos los tonos, dorado, plateado, rosado, todos los tonos que ustedes quieran lo encuentran en un glitter, entonces muchas personas se hacen una uñita con glitter, como yo lo tengo, y las otras uñas se las hacen en un solo tono, en un tono muy sobrio, o hay personas que prefieren estos tonos, entonces se combinan un color neón con una uñita en glitter y quedan súper bien presentadas para cualquier hora del día, quedan muy bien. Decoraciones que también han tomado muchísima fuerza, son los fondos claros, de pronto un blanco, un tonito, un rosita, un novia, algo muy muy claro, pero que va combinado con brillos tornasol, con brillos que a pesar de que la uña tenga un fondo claro va a resaltar un poco más. La decoración, porque se pueden hacer dientes de león, se pueden hacer palmeras, se pueden hacer incluso mandalas muy sencillas, linecitas, las líneas están muy de moda también, entonces combinar las líneas, llámese verticales, llámese horizontales, las vamos a combinar con un tornasol y con un tono claro y vamos a quedar espectaculares con cualquier prenda y a cualquier hora para el trabajo, para la universidad, para todos se nos va a ver muy bien. De pronto ya en esta época no se ve mucho esas decoraciones que hacían antes, que eran las flores y las mariposas, ahorita ya está entrando más en moda el hacerse un francés de color, todavía aplicando una base clara, pero se hace un francés de color y se le coloca un detalle, una línea, unos puntos y en la siguiente uña se hace un glitter. ¿Por qué? Porque las uñas así, que tengan un tono sobrio, pero que al mismo tiempo vayan teniendo una parte colorida, es lo que está tomando muchísima fuerza. Bueno y eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante, pinten sus uñas, decórenlas como quieran, lúzcalas, mantengan arregladas, bonitas, que sea una muy buena parte de su presentación personal. Todas las personas se están fijando en sus manos, en sus uñas, no solamente en el maquillaje, no solamente en la ropa, no solamente en los zapatos, sino en una parte muy importante que es en nuestras manos y en nuestras uñas. Recuerden que mi nombre es Katherine Tobar, yo soy técnico en uñas de Cielo Spanails, me pueden encontrar en Facebook como Cielo Spanails, en Instagram, arroba Cielo Spanails y en el WhatsApp 320-430-9823. Voy a estar resolviendo todas sus dudas, preguntas, si quieren agendar alguna cita, si quieren ir a visitarnos, estamos ubicados en Bogotá, en la localidad de Kennedy, barrio Roma. Cualquier inquietud, duda, pregunta, comentario, les estaré recibiendo en el número que les acabé de dar. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí y espero verlos en una próxima oportunidad.